Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de Axie Infinity que nos lo habéis preguntado. En mercado 52,69%, o sea más o menos la mitad. Hay 270 millones de tokens en mercado 142. Juego Play to Earn, uno de los más conocidos de toda la vida. Aquí lo tenemos. Y este es el juego. Bueno, play it out, play for free. Tienes la comunidad en Discord, tienes Discord, tienes el Twitter, 868.000 seguidores, una barbaridad. Con el Twitter lleva pues cinco años, prácticamente seis, funcionando. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ha tenido, este es el gráfico, logarítmico, es la salida, salida fulgurante. De 0.18 llegó a 160. O sea, es una barbaridad. ¿Vale? Y desde entonces una caída bastante potente. Además llegó a 160 en dos movimientos, como suele ser habitual. Y ahora, pues bueno, pues ahora lo tenemos en una zona de rebote. ¿Vale? Está rebotando desde la zona de los cuatro. Capitalización, pues salió aquí en los 7 millones y llegó a los 10. O sea, esto es básicamente uno de los típicos valores que nosotros buscamos y que, pues en un plazo, digamos, de un año, pues multiplica por mil. Prácticamente, por mil. Creo que de 10 billones a 100, a 10.000. ¿Vale? Multiplica por mil. Es de esos valores brutos. Y luego desde entonces se cae. ¿Vale? Se cae la capitalización y llega a los 300. Y el precio pasa de 160 aproximadamente a 4. ¿Vale? Una caída bastante potente. ¿Qué hacer ahora? Nos centramos en el último mes. El último mes, pues ha pasado de 4 a 6. Ha subido un 50%. ¿Vale? Y no está mal. O sea, como todos. ¿Vale? Ha subido prácticamente como todos. Como todos los valores en mercado. ¿Qué hacer con este? Este es el contrato de Ethereum. Y estos son los holders. Y bueno, como veis, prácticamente en las 6 primeras filas ya tengo todo. En 98 prácticamente. En 95. 36% token swap. Rolling Bridge. El Rolling Bridge. Esto no sé qué es. Estos dos. El Axie Multifirma. La mayor parte y OKX. ¿Vale? Pero bueno, OKX ya ves tú lo que tiene. Muy poco. Crypto. Crypto.com. Binance. Coinbase. O sea, es decir, en KuCoin. En mercado hay poco. Bastante poco. Gemini. Bifines. Estos son como los exchange. Binance 16. O sea, no vemos. Casi todo está dentro del juego. Entonces, ¿qué nos da miedo de esto? Nos da miedo que alguien del juego, pues venda todos los tokens y lo manda a tomar por saco. Bueno, eso es un... O sea, el problema principal de que los tokens estén en pocas manos es que alguien llegue del dentro y diga, bueno, pues me voy a deshacer de todo. Lo paso de 10 a 3. Pero claro, el tío a lo mejor se ha llevado 300 millones. Y tú te quedas con una cara de filipollas de flipa. ¿Vale? Entonces no sabemos lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que no nos gusta de este tipo de cosas. El token concentrado en pocas manos... Vamos a empezar a pensar en aquellos instrumentos, aquellos valores que tengan... Pues si queremos usarlos, que tengan el token Ethereum, por ejemplo. Que se pague con Ethereum. Pero bueno, o que el token tenga muchísima utilidad. En el caso de Axie, pues lo es, pero... No sé, está en demasiadas pocas manos. ¿Vale? Aquí tenemos un 70%. Fijaos, el 70% está aquí. Y prácticamente tenemos el 95% en las seis primeras. O sea, es una barbaridad. Entonces, ¿qué haríamos con él? Bueno, aquí tenemos el gráfico en BXC. ¿Vale? Ha llegado aquí a este mínimo minimísimo. Desde que empezó. Fijaos, este es el mínimo minimísimo. Como estaba aquí prácticamente al lado. En 2,5. Pues es que no nos gusta. A ver, no es que no nos guste. O sea, como todo en el mercado va a subir si el mercado sube. ¿Vale? Esto es así de cajón. Pero tiene demasiada capitalización al final. Pues mucha gente va a preferir. Dice yo, ¿para qué me la voy a jugar a esto? Si me cojo un juego que cueste 16 millones y lo subo a 80, llegan un por 5. Y aquí, de 6 lo paso a 30 y pasa a 8 billones. O sea, que realmente no le vemos recorrido. O sea, Axie Infinity no nos gusta. Ha rebotado porque toca. Pero nos quedaríamos con otros instrumentos que tienen más fuerza de los que vamos viendo. Entonces, muy bonito. Tendrá su cierto recorrido dentro de este mercado. Y sí, lo va a tener. Pero para nosotros no es de interés. Así que no nos quedamos con Axie Infinity. Subirá como todos. Pero vemos otras oportunidades mucho mejores. ¿Recorrido? Pues a lo mejor llegará a multiplicar por 2 como muchísimo. Un abrazo y hasta siempre.